Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo, si no me conoces yo soy Yuri Ruiz, bienvenido a mi canal Hoy debuta el Zulia en el Tachencho, jugamos contra el Deportivo Táchira, que así comienza este video ¡Hola Zulia! Bueno, comenzó el partido nuevamente, estamos de nuevo en el estadio, ya no me acuerdo cómo hacer esto Bueno, estamos aquí en la principal, quise ir a la Sur, está bastante bueno allá, pero ahora es complicado grabar en la Sur Porque a la Sur se va a alentar, a la Sur se va a alentar, no a bloquear, no a grabar, sino a cantar y a alentar al muestro Sí vamos a estar en la Sur, pero no hoy, no hoy La temporada arrancó la semana pasada, venimos fuertemente contra el Zamora, la verdad no jugamos tan mal Pero empezaron a caer los goles en Zamora y bueno, el equipo se derrumbó Creo que si hay algo que criticar es que el equipo fue desarmado La directiva vendió y cedió a algunos jugadores bastante importantes para el equipo Y bueno, los refuerzos que llegaron, no digo que sean malos, pero falta que se logren adaptar En el caso de Jerry León, Gabriel Casquete y Moyá, que todavía no ha podido dibujar con el equipo Hay que ver, hay que ver, porque no está Juno de Paredes, no está Marco Gómez Entonces es complicado, el equipo está bastante corto Estos son los once del Zulia hoy, me gusta la alineación, con De La Vos por derecha Con Bravo Benítez que marcó el gol ante Zamora En la tribuna la fiesta va a comenzar Bien, 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 bien ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, papá! ¡Fuerza! 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 ¿Cuál negrito? ¡Bien, Celi! ¡Bien! ¡Crash! Hoy ganamos porque metió gol Celi Llevo un mes quejándome porque el delantero va a ser Celi Ojalá que me caiga la boca Papi, yo todavía no estoy seguro que le haya metido Celi Papi, yo tengo que ver eso porque yo vi a León volando como un crack Felcher, Papi y Felcher se han motivado yo creo que a Felcher le gusta que ahora él le estrella yo lo vi bien lo vi bien contra su amor ¡Vamos, vamos! ¡Ey, el cepillado! ¡Ey, muy bien! ¡Qué, cajete! No, Papi León 3 Lo que pasa es que esta alineación sí es seria como va a jugar con Sierra y con Castilla juntos Api ¡Llévalo! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien, bien! Belcher está y contra Zamora también Belcher está bien lo que está todavía en la espalda como falta el ritmo ¡Vámonos! ¡Goooo! ¡Ay, Papi, esa era! ¡Vamos Zambrano! ¡Ey, Zambrano es bueno! ¡Falta! ¡Claro! ¡Dale la tarjeta! ¡Tiene que caer la tarjeta! ¿Hasta cuándo? ¡Claro! ¡Claro! ¡Llumbre! ¡Él contra Zamora también! ¡En contra Zamora también! ¡¡Mamá! ¡E生 me hizo bien a Fercher porque como ya no está seguro ya no está aprendizando pero es la estrella él ¡Llega, Papi! ¡Llega, Papi! ¡Llega, Papi! ¡Llega, papi! ¡Siga, siga! Sí, sí, vale, vale, vale ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Selly! ¡Vamos, papi! ¡Muy bien, muy bien! ¡Papi me está animando Selly! ¡Ya, loco! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡A con Selly! ¡Dale, Selly! ¡Dale, Selly! ¡Vamos, flaco! ¡Vamos, moco! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vuelve, papi! Sí, Selly está en otro level Yo me retracto todo lo que he dicho en todos los vídeos de Selly Bueno, hoy Hoy No nos emocionemos No nos emocionemos Que no nos dejes llevar la emoción Sigue siendo Selly Pero hoy ¡Epa! Ahí está el casquete, papi ¡Vamos, Pele! Tiene el casquete, ¿no? ¿Pero qué estás esperando? ¿El casquete está en el casquetá? El casquete sí, está como lento Como Fencher No, no, que crack ¿Ya lo viste allá? Déjala, déjala ¡Ohhh! ¡Ey, papi! Papi, Selly, Selly para la selección, ya ¡Tú dame! ¿Estás dejando llevar? No estoy dejando de llevar, soláctico No estoy dejando de llevar ¡Ohhh! 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 ¡Qué! ¡Ohhh! ¡Ohhh! adentro, viste. Bien, 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 bien. Ahí está asombrano, ahí está asombrano. Paquete, despierta, papi. Muy bien. Pégale, pégale, Martínez. Bien, 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 bien. Paquete, papi. Tiene demasiado calambre, yo. Y bueno, la tuvimos, no estaba grabando, en ese momento, pero la tuvimos. Y en la contra la tuvo Tachio. Pero está muy bien, está muy bien. Está muy bien parado en Zulia. Mejor el equipo hoy que la empresa Mora. Bello está dando la talla con Jerry León como central en la defensa. Qué decirle Gabo en el lateral izquierdo, que la Olo está haciendo bien en el lateral derecho, ya lo hizo bien en Marina. Creo que salvo Casquete, que lo veo un poco fuera del ritmo, el equipo está bueno. Lo que no me gusta es que no hay profundidad. Salieron muchos jugadores, Martín Rodríguez, Juan Pagómez, Dani Cure, Balmesano, Dendy Peroso. Llegaron poco, llegaron poco la verdad. Esta temporada tenemos sudamericana y la plantilla está corta. Hay que esperar, hay que esperar que Casquete agarre ritmo y que Moya pueda jugar. Tengo entendido que son problemas todavía con el visado de trabajo, pero me parece que Moya es el mejor fichaje que tuvimos en este mercado. No sé, a ver qué nos espera. Hasta ahora esta alineación del día de hoy me gustó bastante, me gustó bastante. Vamos a ver, con tres. ¡No! Ya. Doble amarilla y roja para Luis Paz. Nos vamos con uno menos, doble amarilla para Luis Paz. Entrando, Luis Paz entró por Casquete y entrando le dieron amarilla y bueno, ahí está otra falta, otra amarilla y chao. Eso es lo que pasa. Que no hay mucho en la banca de donde escoger. ¡Felchel! ¡Vamos!! ¡Papi! ¡Papi! ¡Vamos! ¡Felchel, Velaque es muy bueno! Y el Papi lo dejó loco, Felchel. Papi. Que buena, que buena. Tuvo Felchel pero... Goló Baker Velasca. Estamos bien, tenemos uno menos, pero el partido está ahí todavía. Tengo que aguantar y poder dejar los tres puntos en casa, es importante. ¡Ahí está, ahí está papi! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya está, ya está! ¡Afuera! ¡Sale! ¡Ya! ¡Otro! Bueno amigos, terminó el partido. Victoria para el Zulia, se quedan los tres puntos en casa otra vez ante el Táchira. Volvemos a salir victoriosos y bueno, esperando que esta temporada sea buena. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides comentar, darle like y suscribirte. Y si eres del Táchira y lo sufriste, comenta abajo. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, no olvides anchorar el El seu tayo. No olvides caer a seguir con el canal y si te gustó los t It's between Y биasara y Pronounce MaYa. Awesome situation Gracias.